Preguntas rápidas con Gustavo Dulanto En facha, ¿cuánto te pones del 1 al 10? Afeitadito, todo bien con su barba, con su pelito, su 11 ¿Qué edad? 28 años ¿Estás enamorado? De mi esposa, Daniela Carolina Cuevas Piazzo Hay que asegurarnos que si no... Un cantante Gilberto Santa Rosa ¿Qué te comprarías con 50 soles? ¿Con 50 soles? Mi minoxidil para el cabello ¿Una comida? No, su carapura con sopa seca ¿Un famoso que te gustaría conocer? A mi papi, mi churro, mi rey, mi rey, Cristiano Ronaldo ¿Un lugar para perderse? Con mi esposa, obviamente, Dubái ¿De no ser futbolista, qué te hubiese gustado ser? No, me hubiesen visto un coronel de la FAP ¿Un estadio que no hayas conocido y te gustaría conocer? El teatro de los sueños de Manchester United ¿Rival que te haya sorprendido mucho al enfrentarlo? Musa Marega ¿A qué actor te pareces físicamente? Que me han dicho que me parezco J.B. en causa Lo vi la vez pasada y sí, tenemos un aerosol, la verdad Yo no tengo los músculos Haces una fiesta en un yate y tienes que invitar a tres amigos del fútbol ¿Quiénes son esos tres? A tres amigos del fútbol Rinaldo Cruzado El Pato Álvarez ¿Y a quién más? Ay, al Moncho Arismendi ¿Un consejo para los chicos que quieren ser futbolistas? Que luchen por sus sueños Nada es fácil No solamente en el fútbol, si quieres futbolista En todo lo que te propongas Siempre para adelante Siempre van a haber tropiezos Pero no tienes que bajar la guardia Y ser responsable Muy responsable O sea, las cosas no caen por sí solas Tú tienes que también poner mucho de tu parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!